¡Gracias! 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 Pues amigo, dime como por esto que siento Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que me dé una última noche Mi buen amor parece fácil para mí La verdad y la verdad puede poder existir Y yo te quiero Como si nada, nada, nada no ¿No te quiero quemar? ¡No te quiero quemar! ¡Gracias!